Por supuesto, al padrino de sonido y lo queremos ver bailar hoy en esta bonita ocasión. Véngase Don Guicho, vamos a bailar. 21 de diciembre, como a las 9.40, llegó Lamartín al baile, solito y sin camioneta. Estaba alegre en el baile, él se estaba divirtiendo, cuando a su amigo golpeaban, fue corriendo a defenderlo. Se fueron en camioneta, los llevaban agachados, ellos tenían escopetas, Marcos iba desarmado. Se los llevaron al cerro, y ahí los atormentaron, como todos los cobaltes, y después ya los mataron. Un saludo para Arturo Cruz y a todos nuestros paisanos que se encuentran en la Unión Americana. Dos fallaron en la Loma, muertos a escopetazos, a Marcos en la cabeza, al otro en el pecho y brazo. Así termina la historia de un muchacho muy valiente. Que nadie quedó conforme, como le dieron la muerte. Decían que cargaba al diablo, mentiras no traían nada. Lo que traían su cintura, mañana día del borracho señores. La escuadra, robaba y mataba gente, porque así se divertía. Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía. Aguerrido era Juan Marta y temido del gobierno. Los rurales le temían como si fuera veneno. En la estación de Morita lo aprendieron los rurales. Lo llevaron a Palacio, policías y federales. Pobre madre, lloraba, lloraba y se los decía. Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría. Música 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 Que miradita, esa que me está matando. Música Yo la voy a convencer. Es tan bonita, su hermosura me he encontrado con sus encantos. Música Es tan bonita, que le voy a hablar de amores, que chulada de mujer. Música Que cuerpo, que chulada, que ojitos chiquitos, ojitos que provocan el juego del amor. Música Y tocale bonito, mi nina, que hermosa. Esto es puro Michoacán. Música Son las dos de la mañana Música Y yo en tus puertas tocando Música Chia perrita, porque no amas a este que te está adorando. Música Son las dos de la mañana Música 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 Son las dos de la mañana Música 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 Y el sonido que me gusta Música 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 Ponganle sabor Para que no venga el magnético Con todo va a ser un día Tengo loca Oye que sabor Con el magnífico mayor El magnífico roja, roja, roja